Así es, muy buenas noches. Y fue precisamente en una ambulancia por esta entrada de emergencia que María de Jesús llegó hasta White Memorial Hospital. Pocos minutos después fue declarada muerta por un ataque al corazón, pero su familia en una demanda asegura que ella murió congelada por el hospital. Esta noche en exclusiva para Noticias 62, hablamos con la persona que más ha sentido su ausencia, su esposo Guadalupe. La mataron, pues. En julio del 2010, María se quejó de dolores fuertes en la espalda, y sin pensarlo dos veces, llamaron al 911. Al llegar su esposo e hijos al hospital, doctores le informaron que aunque intentaron resucitarla varias veces, había fallecido. Como en unos tres cuartos de hora nos la trajeron a la sala de espera, que ya no había nada que hacer. Y entonces, se la llevaron muy pronto, nomás la dejaron ahí como unos 20 minutos que la estuviéramos viendo. Aproximadamente cinco días después, al recibir el cuerpo en la funeraria, un empleado les informó que María fue hallada boca abajo, con cortes y moretones en el rostro y la nariz quebrada. Cuando la dieron por muerta no tenía golpes. La familia Arroyo entabló una demanda donde un patólogo concluyó que la mujer fue congelada viva, y que eventualmente despertó y luchó desesperadamente por escapar del congelador de la morgue. Nosotros nos imaginábamos que le habían aventado, después nos dijeron que las meten como en un lugarcito pequeño, que no hace el cuerpo, y al despertar el desatino, pues ella misma se golpeó en el desatino de la muerte, pues con los golpes y luego con lo frío del refrigerador. Para Guadalupe, sus ocho hijos y más de 30 nietos y bisnietos, el corazón de esta familia originaria de Guanajuato era mamichucha. Mi compañera por 63 años. En un comunicado el hospital nos dijo que aunque no pueden comentar en asuntos legales, están en desacuerdo con las elegaciones, y aseguran que una vez que se revisen los hechos del caso, van a prevalecer en corte. Esa es toda la información que les tengo por el momento desde Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes a los estudios.